¿Por qué Demi Lovato no puede vender la mansión donde casi pierde la vida? ¿Por qué Demi Lovato no puede vender la mansión donde casi pierde la vida? Este fue un 2018 negro para Demi Lovato, quien en julio sufrió una sobredosis de fentanilo, una droga 50 veces más fuerte que la heroína. Además, la cantante tuvo que ingresar a rehabilitación y cumplió los 26 en el centro donde se está tratando por su adicción a las drogas. Hace 50 días, Lovato puso su mansión en venta, en donde sufrió la sobredosis, pero todavía no la ha podido vender. ¿Por qué Demi le ha hecho remodelaciones a la propiedad que la hacen poco atractiva? . Primero, convirtió el garaje en un cuarto de maquillaje y vestuario, como también en un espacio para su equipo de seguridad. . Además, se instaló una reja de seguridad que está en la vía pública, tanto es así que uno de los faroles del alambrado público quedó dentro de la propiedad, según informó TMZ. . Pero lo más preocupante es que la casa podría deslizarse sobre un barranco, debido al desprendimiento de tierras de la zona. . Esto no tiene solución si la ciudad de Los Ángeles no se encarga de realizar las obras que corresponden. . . ¿Por qué Demi Lovato no logra vender su mansión maldita en Hollywood East?. . . . Demi Lovato no logra deshacerse de la mansión donde casi pierde la vida. . . Fuentes vinculadas al mercado de bienes raíces revelaron a TMZ el motivo por el cual nadie ha querido comprar la lujosa propiedad ubicada en Hollywood East y nada tiene que ver con la sobredosis de la artista. . Aparentemente Demi convirtió el garaje de la residencia en un espacio para su equipo de seguridad y en un cuarto de maquillaje y vestuario por lo que ahora carece de un espacio cubierto para guardar los vehículos, según explicó el informante. . Además, alguien instaló una reja de seguridad que al parecer infringe sobre la vía pública, tanto que uno de los faroles que ilumina la calle quedó dentro de la reja. Ambos problemas tienen solución pero requieren de dinero por lo que algunos interesados en la casa han desistido de seguir adelante con la compra. . En enero del 2017, la casa corría peligro de deslizarse sobre un barranco a consecuencia del desprendimiento de tierras provocado por las fuertes tormentas que azotaron la ciudad de Los Ángeles. . Y aunque lograron controlar la situación podría volver a ocurrir si la ciudad de Los Ángeles no encuentra una solución permanente. . . La estrella puso la casa en el mercado hace 56 días por un valor de UST 9,495 millones y luego bajó el precio a UST 8,995 millones. . 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 Por eso está dispuesta a vender su hogar por menos de lo que pagó. Entra a la casa de la famosa. . 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 No se vende. Es que ella reformó la cochera y la convirtió en un salón de maquillaje. Así la mansión no tiene dónde guardar los autos. A esto se le suman varios problemas en la estructura. La mansión se ofrecía a US$9.495.000 y ahora a dólares americanos $8.995.000. Demi estaría dispuesta incluso a perder plata con tal de venderla. Demi Lovato no ha podido vender la mansión donde casi pierde la vida por sobredosis. ¿Qué pasa si la mansión se ofrecía a US$9.000? El motivo no es precisamente el percance que sufrió la cantante sino un problema de espacio. La propiedad está ubicada en Hollywood Hills. Al parecer, Demi convirtió el garaje de la residencia en un espacio para su equipo de seguridad y en un cuarto de maquillaje y vestuario. Ya no hay donde parquear los carros. Además, instaló una reja de seguridad sobre la vía pública en donde un poste del alumbrado público quedó como si fuera de su propiedad. El terreno corre peligro de deslizarse sobre un barranco. La casa costaba al inicio dólar $9,495 millones de dólares y luego bajó el precio a $8,995 millones de dólares. ¿Por qué Demi Lovato todavía no puede vender su mansión en Hollywood Hills?. ¿Por qué Demi Lovato todavía no puede vender su mansión en Hollywood Hills?. Demi Lovato puso en venta la propiedad donde casi pierde la vida tras sufrir una sobredosis el pasado 24 de julio. ¿Y no puede vender su mansión en Hollywood Hills?. ¿Por qué Demi Lovato se puede vender su mansión en Hollywood Hills?. Tras sufrir una sobredosis que casi le cuesta la vida, Demi Lovato decidió vender su mansión en Hollywood Hills. ¿Por qué Demi Lovato se puede vender su mansión en Hollywood Hills?. Sin embargo, hasta la fecha la cantante no ha encontrado un comprador interesado en su residencia. . De acuerdo el portal TMZ, que cita a fuentes vinculadas al mercado de bienes raíces. . . El motivo por el que nadie quiere comprar la mansión no tiene nada que ver con la sobredosis de Demi Lovato, sino más bien por su infraestructura. . Según TMZ, Demi Lovato habría convertido el garaje de la mansión en dos habitaciones, una para su equipo de seguridad y la otra es un cuarto de maquillaje . 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 Demi Lovato se encuentra en tratamiento de rehabilitación y según su madre cumplió 90 días obria. Además, la cantante habría decidido permanecer en rehabilitación hasta finales de año, para recuperarse completamente. ¡Suscríbete al canal!